Extraído de poetos, duetos, Jesús García Rodríguez y Miguel Dásen. Oda a cualquier cosa. No sé ni lo que vales ni cuánto cuestas. Si eres una cosa insignificante o mayestática y rimbombante, o si traerás consecuencias funestas. A enigma y a acertijo te prestas. Serás cosa seria o hilarante. Le servirás de regalo a mi amante. Estarás en Navidad en las cestas. O serás un objeto sin sentido. Me está entrando dolor de cabeza. Ni te quiero comprar ni te he pedido. Quizá aparezcas entre la maleza. Pero no te busco. No te he perdido. Y mi mente, pensando en ti, bosteza.